A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Bueno, como comentábamos, ayer se aprobó el texto constituyente, 33 votos a favor, 17 en contra, la derecha alineada en el voto a favor, el oficialismo alineado para rechazar el texto. Y ya estamos en pleno proceso constituyente, el texto está dando vuelta, lo vamos a subir luego para nuestra página web, nuestras redes sociales, para que lo puedan leer los que estén interesados. Pero para conversar de eso estamos con Paulina Obanoch, senadora y presidenta del Partido Socialista. Paulina, muchas gracias por estar acá, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Keke. Sí, estábamos comentando del robo a tu casa. Sí, bueno, son cosas que pasan y aquí lo que funcionó fue la buena voluntad del taxista que denunció y eso hizo posible que se llegara a detectar el domicilio donde están las cosas. O sea, no sabemos si quienes están detenidos finalmente son los autores del hecho, en este caso el delito es receptación. Pero es bueno destacar la labor ciudadana de este taxista porque la verdad es que de esta manera... El taxista es una aplicación, además. Así es, él fue a denunciar el hecho después de trasladar a estas personas y eso hace que se pueda desbaratar tal vez una banda criminal. Más que el hecho de las pocas cosas que se llevaron de mi casa, que no son de mucho valor, creo que es importante destacar que gracias a la acción oportuna de un testigo, que en este caso era el taxista, se puede llegar a solucionar un caso judicialmente. Sí, la senadora me hacía ver, claro, que no es primera vez que los tipos piden una aplicación, que ya es caradura total. Se van en taxi, vienen un Uber, un Caifa y lo que sea. Claro, pero me hacía ver que es por la hipótesis que le encuentro todo sentido, es que es tanta la impunidad y la gente no denuncia que los tipos les da lo mismo y también creen que el taxista va a temer por una amenaza, una vendetta, entonces debe ser más usual de lo que uno piensa que usen aplicaciones. Sí, porque si ya en dos casos está acreditado que usan taxi, tal vez la forma en que... Porque claro, si llegan en un auto que no es del barrio, o no sé, a lo mejor levantan alguna alerta. En cambio, de esta manera sacan todo y cuando ya están listos llaman el servicio. Se pasaron. Se pasaron. Se pasaron, ¿no? Increíble. Ya, a ver, senadora, estaba viendo la encuesta y después de leer la encuesta, Cadem, la Conecta, que da en contra 50 más o menos, un poquito más de 50, estaba reflexionando que es raro que, bueno, en la política todo puede pasar, pero es raro, por ejemplo, que tengamos a la derecha alineada para cambiar la constitución del 80 y a la izquierda alineada para que se quede la constitución del 80 por diversas razones, pero para que quede la constitución del 80. ¿Qué pasó en el intertanto que nos está ocurriendo esta paradoja? Mira, yo tengo un sentimiento de mucha desazón frente al resultado de este proceso porque cuando, después del 4 de septiembre, el presidente nos llama a todas las fuerzas políticas, al presidente del Senado en ese momento, Álvaro Elizalde, a conducir un nuevo proceso constitucional, teníamos harta esperanza. Nos costó tres meses llegar a construir este nuevo proceso y ahí hubo tensiones, hubo momentos en que creímos que no íbamos a poder seguir y, sin embargo, retomamos el diálogo y fuimos capaces de construir este nuevo proceso desde la UDI hasta el Partido Comunista. Quedó plasmado las 12 bases, quedó plasmado este sistema en que había una parte con expertos y expertas y luego aquello que era de elección popular con los consejeros. Y cuando terminó la comisión experta, también teníamos una buena sensación de que era un texto que se había podido construir desde los republicanos, con Carlos Frontaura, hasta el Partido Comunista. Entonces, ¿es posible el diálogo? Sí, lo es. ¿Es posible tener resultados transversales? Lo es. Y la segunda etapa, aquella donde ya los consejeros constitucionales ingresan, finalmente, Republicanos hizo valer esa mayoría imponiendo sus términos sin capacidad de diálogo e incorporando cosas que ni siquiera el constituyente del 80 se atrevió. Ya, pero ¿no sienten cierta incomodidad de estar rechazando un texto que lo que tiene como colateral es que se mantiene la constitución del 80? Es que tú tienes que comparar el texto vigente, que es el del 80, con las modificaciones que tiene y respecto del texto que se ofrece. Ahora, este problema no es solo de texto, no es un problema de redacción. Tiene que ver con cómo tú, a través de un instrumento que es la constitución, que finalmente, la frase es bien manida, esto del pacto social, son las reglas de la democracia, son las reglas del futuro. Y una constitución que es escrita por una parte del país, que impone su mayoría, que nadie la duda ni la legitima, pero eso no te hace dueño de la verdad. Tener una mayoría en un órgano no te hace necesariamente no tener que escuchar al resto. Y aquí, cuando se dijo que se iba a dialogar, la verdad es que empezaron a votar las enmiendas mientras se suponía que iba a haber reuniones para conversar. Entonces, hubo una actitud, diría yo, de poca voluntad, de diálogo y de encuentro, simplemente porque muy tempranamente José Antonio Kast dijo que si la izquierda o los comunistas no estaban, era algo bueno para Chile. Por lo tanto, su visión parcial, su dogmatismo, ha hecho que finalmente prime y tengamos una constitución con la votación de ayer, donde finalmente se impone por mayoría, pero no por unanimidad, que es lo que habríamos esperado cuando empezamos este proceso. Y por eso digo yo que mi sentimiento es de mucha desazón. ¿Cuál va a ser el mensaje del oficialismo para llamar a votar en contra? ¿Cuáles van a ser los temas que van a poner sobre la mesa? Bueno, creo que los temas los hemos dicho durante toda la discusión, cuáles han sido nuestras, o lo que nosotros advertimos, como debilidad de esta constitución o de este proyecto. Creemos que no solo en materia de derechos sociales no se hace cargo de los dolores que tiene nuestro país, con una constitución que obliga, en el fondo, a tener a FP, a tener ISAPRES, a constitucionalizar modelos, algo que realmente no, ni siquiera la del 80, como dije, se atrevió a tanto. En materia de derechos de la mujer, es cierto que se incorporan ciertos derechos, pero la visión en general, y fue muy a contrapelo, cómo se logra meter el último día estas modificaciones. Por lo tanto, no hay un espíritu transversal, no hay una perspectiva de género a lo largo de la constitución. Hay artículos sueltos, y te diría yo que además debilita el Estado, no solo en lo económico, debilita el aparato estatal, debilita las facultades del poder ejecutivo en materia de derechos sociales para poder implementarlos, por lo tanto, todo va a quedar entregado a la ley, debilita el poder de la Contraloría General de la República, debilita la institucionalidad en materia ambiental, de manera tal que finalmente tenemos una constitución o un proyecto muy conservador en ciertas cosas, pero donde da una libertad enorme al empresariado, a las actividades económicas, y yo quiero decir en esto que estoy totalmente de acuerdo con que se desarrollen actividades económicas en Chile, no vivo en la luna, sé lo importante que son las empresas, sé lo importante que son para dar trabajo y para el desarrollo y el crecimiento económico, pero eso no significa que sea a cualquier costo y que no tengamos que tener una institucionalidad que ha costado mucho construir con los años y que puede ser perfectible, sin duda, lo ha dicho el ministro Marcel, de hecho, a raíz del pacto tributario, donde hay todo un estudio y una revisión de los permisos administrativos que tienen que tener las empresas para poder desarrollar su actividad, porque entendemos que este excesivo número de permisos que le han puesto el nombre de permisología también atenta contra el buen crecimiento económico, que es algo que nos importa a todos. Entonces, hago la salvedad porque aquí no es contra las empresas, sino que las empresas cumplan con regulaciones estándar que ya tenemos en Chile. Entonces, este proyecto constituye muchos retrocesos en distintos aspectos. Estamos conversando con Paulina Oanoich, senadora y presidenta del Partido Socialista. Paulina, a ver, se votó en contra de una constitución escrita con tintas de izquierda, está ganándole en contra ahora con una constitución escrita por tintas de derecha. ¿Se puede seguir viviendo entonces con la constitución del 80? Primero le pregunto, ¿para usted es la constitución del 2005 o la del 80? Porque Lautaro Carmona dijo que la del 2005 no era tan mala como todos decían. Yo hacía clases cuando se modificó la constitución del año 2005. Y en clases yo le dije a mis alumnos, esta es la constitución de Lagos. La mitad del curso pifió, la otra mitad aplaudió. Eso indica que siempre vamos a tener ambas visiones. Aquellos que dicen que es la constitución del 80, otros que dirán que es la del lago. Lo que yo creo que hay que reconocer es que la constitución del 2005 o en el 2005 el presidente Lagos logró transformar y sacar una parte importante que era de la esencia de la constitución. Porque esta constitución del 80 tiene dos partes. Una que era el poder militar paralelo y otro todo el tema económico y de la subsidiariedad del Estado. El presidente Lagos termina con ese poder militar paralelo importante de la autoconvocatoria del COSENA, donde no se podía pedir el cargo, digamos, ponerle término a los comandantes en jefe, pedirles la renuncia, en fin, todo aquello. Sin embargo, mantiene lo esencial el Estado subsidiario y en materia económica, etc. Por lo tanto, es una constitución que creo, según Gonzalo García, me parece que leí, dice que esta constitución está en 80% cambiada respecto a lo que era la del 80% original. Porque además, antes de entrar en vigencia, total, en el año 89 se votaron modificaciones. ¿Te acuerdas que hubo un previsito que se votó en paquete? Bueno. O sea, ¿se puede vivir con la del 2005? O sea, mira, con cualquier constitución se puede vivir. El tema es qué es lo que buscábamos reparar con esta constitución. Dos cosas. Reparar cosas de fondo, como los derechos sociales, y por eso una de las doce bases era que se consagrar un Estado social y democrático de derecho. Y lo otro, que tiene que ver con el origen, pero no solo con el origen de haber sido dictada en un gobierno, en una dictadura y aprobada sin registro electoral, en fin, sino yo creo que era la oportunidad que teníamos de mirar Chile entre todos y decir, pongamos lo esencial, los intereses de nuestro país al centro, de todos. No solamente de una parte del país. Entonces, hoy día, lo que vemos es finalmente una constitución que va a satisfacer a una parte del país y a otra nos va a dejar en la misma situación de antes, con una sensación de que además no somos capaces de dialogar. Porque lo que decías tú, primero una constitución de izquierda, después de una constitución de derecha, y eso demuestra lo que dicen todos los constitucionalistas del mundo, que las constituciones no son de izquierda ni de derecha, son constituciones neutras que permiten y habilitan a la democracia, de acuerdo a las mayorías que existan en los congresos, a poder transitar de una ley a otra y fijar las posturas de los programas políticos en las leyes y no de la constitución. Sí, ¿qué pasa si el resultado final del plebiscito es más bien apretado? ¿Gana el en contra? ¿Gana el a favor? Se lo pregunto por lo que dijo el senador Quintana, que si ganábamos la constitución de derechas, se corría el riesgo de un posible estallido social, un estallido social 2.0. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ganara el a favor 52-48? ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Va a haber estabilidad con esa votación? Mira, yo creo que la política tiene que hacerse cargo de los problemas que hay. Tenemos problemas en materia previsional que son urgentes. Tenemos problemas en materia de salud que son inminentes, ya no solo urgentes, tenemos el tema de la Corte Suprema, el fallo, la ley, la resolución de la situación de 3 millones de personas que están en ISAPRE y que están ahí con el alma en un hilo. Bueno, todos esos temas y además un problema de sistema político grave. Tenemos una dispersión de fuerzas en el Congreso enorme. La constitución se modificó, por ejemplo, en el sistema electoral se sacó el binominal, pasamos a tener este sistema proporcional, pero la constitución del 80 tiene una mirada binominal. Por lo tanto, para las designaciones y nombramientos, como vimos la semana pasada en el tema de la Defensoría de la Niñez, que llevábamos cuatro meses poniéndonos de acuerdo y se caían los nombramientos, porque finalmente está pensada para que haya dos grandes bloques. Entonces, ¿esa constitución puede seguir vigente y se puede vivir? Sí, solo no se puede vivir sin amor. Pero sí tenemos que preocuparnos entonces de reparar esta pata coja que tenemos hoy día en que sigue binominalizada la constitución. ¿Y eso se hace mediante reforma? Mediante leyes, claro. ¿Y reforma a la del 2005? Por supuesto, y tenemos que tener un compromiso político amplio en que a los que, de fondo, somos incumbentes, que somos los parlamentarios, nos comprometamos a reparar este tema del sistema político, más allá de lo que pase con la constitución. ¿Y le gustó cómo quedó el sistema político escrito en esta constitución referido a los partidos políticos, el umbral de representación? Bueno, yo soy muy partidaria de aquello y conste que no tengo un partido que esté muy por arriba del umbral, pero creo que es un desafío y que finalmente los partidos tenemos que ser representativos de una cierta porción importante del país y no solamente un timbre. Por lo tanto, es un desafío para todos los partidos políticos en épocas en que la credibilidad de la política, por cierto, no es la mejor, las instituciones están muy desacreditadas, el gobierno, el Congreso, en fin, y por lo tanto es un desafío. Pero creo que también para darle gobernabilidad a cualquier gobierno hay que tener fuerzas políticas ordenadas y más representativas de mayorías. ¿Usted cree que el gobierno tiene que manifestar posición respecto al plebiscito? Porque aquí las opciones no son infinitas, está claro. ¿Es a favor o en contra o presidencia? La presidencia es poco creíble si tomamos en cuenta que todo el bloque oficialista, toda la izquierda va a votar en contra. Entonces pensar que el presidente Boric va a votar a favor o nulo, la verdad que no cuaja. Bueno, así como estuvimos muy en contra de la objeción de conciencia institucional, dijimos que los edificios no tienen alma ni tienen corazón, el gobierno tampoco. Hay personas en el gobierno. Y por supuesto, cada uno de quienes ostentan cargos desde el presidente para abajo, todos tienen una posición política y la manifestarán. Ahora, el gobierno como tal, como poder ejecutivo, no debe manifestar ningún tipo de conducta que no sea la de ser garante del proceso, llevar a cabo las elecciones como corresponde y respetar los resultados cualquiera que sea. ¿No es una derrota para el presidente Boric que si gana el en contra no va a poder firmar una nueva constitución que él estuvo en el pacto donde se forjó este proceso y además se tiene que quedar gobernando con la constitución del 80? Es un fracaso político, ¿no? Yo creo que hay que analizar finalmente qué es lo que buscábamos con esta nueva constitución. Y vuelvo a eso. La desazón que tengo yo, que tienen los consejeros, que tenemos todos quienes participamos de esto, imagino que también ha de tenerla el presidente Boric. Más que algo como una lectura política, creo que en lo personal es frustrante ver que un proceso que iba bien encaminado, que hasta la comisión experta teníamos grandes acuerdos y que era posible tener, a lo mejor ese proyecto mejorado, finalmente se le introdujeron más de mil indicaciones con particularidades, con identitarias, y finalmente tenemos una constitución que no le habla a todo Chile. Ahora, en el caso del Partido Socialista, en el caso de la izquierda, claro, en este proceso poco pito tenían que tocar porque la mayoría de derecha era aplastante, pero en el proceso pasado sí tenían pito que tocar. No se arrepienten de haber apretado las tuercas ahí para haber logrado un texto que fuese aprobado, que fuese menos maximalista como que fue el anterior, porque yo creo que todos ustedes votaron a favor, y corríjame si así, no han enamorado del texto, los socialistas por lo menos. Frente a Amplio estaban bien enamorados, los comunistas han enamorado del texto. Ustedes como que ya vamos a votar, pero no se podría haber apretado la tuerca. Me acuerdo que en ese periodo fue después de la elección de Boric, lo tengo patente, el presidente del partido era Álvaro Elizalde, cuando ahí como que recién despertaron y dijeron, ¿qué está pasando en esa convención? porque ya había problemas entre los socialistas que acusaban FUNA, la Comisión de Medio Ambiente, todo ese periodo, como que ahí se dieron cuenta que ya era tarde, ya el rechazo iba subiendo. Entonces, ahí no tenían ustedes la llave para... porque en esta, insisto, poco tenían que hacer. No, en este proceso la llave se la tuvo republicanos, porque la derecha sola podía poner cualquier norma. Y republicanos, y republicanos, solo en esta, solos, podían vetar cualquier norma. No, no, si esto era totalmente lómalo. En el proceso anterior, la bancada socialista, el colectivo socialista, yo creo que hizo una muy buena labor, pero efectivamente fue objeto de FUNA, porque cuando trataban de llevar las cosas a un Estado más razonable, eran atacados por la ultraizquierda. Claro. Ahora, quiero decir que no son procesos comparables. ¿Por qué? Porque post-estallido se hace esta elección donde gana la lista del pueblo. Y la lista del pueblo era una lista que no tenía ninguna organización interna, nada que los uniera, salvo haber sido elegidos porque era la lista del pueblo. Y además que no conversaban con ustedes tampoco. No, ni entre ellos tampoco. O sea, no había ninguna, no era algo orgánico. Por lo tanto, era muy difícil poder meterse ahí. Segundo, recordarás tú que se marchaba, la marcha era el pueblo unido avanza sin partido porque había un desprecio a los partidos políticos. Al propio Jaube lo sacaron en anda de Plaza Italia. Entonces, era un proceso muy difícil y nada comparable con el actual. Este otro proceso se construyó en base a lo que entendíamos que fueron las deficiencias del primero. la falta de personas expertas porque escribían cosas que la verdad que no eran practicables. Se hizo con expertos, muy buenos expertos y yo creo que para tener como la validación ciudadana o lo que era que no fuera escrita solo por este grupo de sabios sino que tuviera algo ciudadano pensamos en este consejo electo. ahora que ese consejo finalmente terminara con una mayoría del partido republicano no es un problema es lo que la democracia dijo el problema es que no hubo diálogo y ahí es donde quedamos finalmente en posiciones muy distintas en temas que son bien importantes para la ciudadanía. Ahora si gana se da vuelta esto y gana a favor insisto entiendo que obviamente van a respetar los resultados democráticos pero el clima político ¿usted cree que se va a tensar? ¿cree que se va a poder con una seguir la política con una constitución que va a estar validada por una mayoría pero con una minoría alta que votó en contra? Mira yo creo que la política en general está en un nivel en que hay tan poco entendimiento y tan poco diálogo que creo que también tenemos que hacernos cargo de eso independientemente del resultado que es incierto nadie tiene comprado el resultado la ciudadanía votará como entienda que es mejor y el gobierno tiene que seguir y los parlamentarios tenemos que seguir al otro día pero lo que a mí me preocupa sí es la falta de diálogo buscando soluciones porque finalmente pareciera que el que saca la mejor cuña o el que tira la peor para el frente es ganancioso no me parece que sea la forma de hacer política pensando en gobiernos tan breves como los que tenemos que son de cuatro años donde hacer algún cambio cuesta mucho donde además en nuestro gobierno no tenemos mayorías parlamentarias y por lo tanto es esencial que logremos recuperar la capacidad de diálogo buscando mejoras para la ciudadanía el tema de las pensiones yo soy reiterativa no me parece que podamos esperar hasta después de la constitución o hasta marzo no sé creo que es urgente que hagamos esfuerzo y por eso gestos como los del senador Sandoval el otro día que habló de que podría revisarse el tema de los porcentajes o sea que se abra una posibilidad de diálogo para mejorar las pensiones me parece fundamental senadora un millón de gracias por estar acá muchas gracias a ustedes muy buen día nosotros vamos a la música